Yo estoy esperando que la Fiscalía actúe. Yo estoy esperando la Fiscalía. Hay delitos cometidos, hay vandalismo, hay daños al patrimonio, al municipio, a la ciudad. Algo tienen que hacer. Yo no puedo hacer nada en ese sentido. Yo no puedo estar vigilando un policía en cada cámara. No sabemos qué va a ocurrir en la noche o en el día. Me hablan de ocho grupos, simultáneamente atacaron ocho puntos. ¿Cómo vamos a adivinar cuáles son? No hay manera de prevenir eso. Ahora, la prevención para el delito es las cámaras, precisamente.